La caravana atraviesa el pueblo de Buenavista, Tomatlán, en la convulsa región de Michoacán. El cuerpo de Alberto Flores, miembro de las autodefensas, será enterrado. Murió en una confrontación con militares mexicanos. El llamado del gobierno para que se le entregue el control al ejército ahora parece lejos de llegar a ser atendido. Nosotros estamos de acuerdo en entregar las armas y tener un estatus legal, pero en cuanto se limpia el estado de Michoacán. Nos sentamos, entregamos las armas y ahora sí. Y nosotros mismos vamos a tener que buscar a la persona que tenga el perfil para desempeñar el puesto de policía. Las autodefensas son milicias creadas desde hace casi un año por vecinos de comunidades rurales de Michoacán. Dicen haberse alzado en armas para defenderse de los crímenes de un cartel local de narcotraficantes, los Caballeros Templarios. Ahora el avance del ejército se da en un frágil camino que debe recorrer entre el combate al narcotráfico y el control de una población que en muchos casos se encuentra armada y por el momento desconoce su autoridad. ¡Ellos les venden al parque! 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 ¡Ellos les venden al parque!